¿Qué suena entrar más? Pero si hay un montón Al otro lado No al otro lado nada Pero esta grabada con el móvil Es que con el móvil es una mierda Mira, pero no tengo razón ¿Le has puesto la calva? ¿Le has puesto la calva? Si tengo entrada ya Voy a morir en breve A ver, lo tengo ahí Eso es cáncer ¿Eh? Si parezco Si yo solo estaba editando Se me caen poco a poco ¿La manzera? ¡Puedes! ¿Cuándo se ve la calva? ¿Tiene que actuar me parece que no te voy a hacer? ¿Puedes? ¿Era manzera? ¿Cuándo se ve la calva? ¡Era manzera! Quítármelas. ¡Quítármelas! ¡Quitármelas! ¡Quítármelas! ¡Ey! Me las tengo que quitar de una a una, tío. ¡Quítármelas tú! No, no. Si me las quitas tú te irás. Con esto. En serio, ¿como ayuda?